Grupo Cero Televisión Saludos compañeras Hola ¿Qué tal? Muy buenas Así que cerrando el año Sí Hemos llegado Bueno, el año no sé la temporada ¿No? Sí Comienzan las vacaciones de verano Para poder volver a leerlo todo Claro Hemos llegado muy bien acompañadas Y hay que apurarse Porque este es el programa 184 Así que para leerlo todo Hay que ponerse Varios al día Sí Muy bien Sí hay que decir que nos están escribiendo Bastantes personas Para poder participar En la revista Hay un tal José Cedrón Que no sé si conocéis Dice que de los años 70 Recibe libros de menaza Y nos manda ahí su reseña Y sus poemas Antonio José Cedrón Es de la familia de los Cedrones Debe Sí Debe ser Y bueno Que nos escriben Que es Bueno Que Encantadas De recibir sus comunicaciones Encantados De que seamos más Suscriptores en la revista También Aquellos que la conocéis Sabéis En qué consiste la revista Entonces bueno Hay cosas que nos proponen Que todavía No No están dentro De los objetivos De De poesía más poesía Pero no quiere decir Que más adelante no seas Y que quien quiera Se pueda hacer el máster ¿No? De poesía Leyendo los programas Y leyendo las revistas Hace un máster Luego le damos el título ¿Y qué poema Poeta Vamos a ver hoy? ¿A qué país nos vamos? Hoy nos vamos a Panamá Despedimos la temporada En Panamá Así que os traigo A una poeta Que se llama Diana Elsa Morán Garay Que nació En Cabulla República de Panamá El 17 de noviembre De 1929 Falleció El 10 de febrero Del 87 En la ciudad de México Y vamos a ver ahora Porque se tuvo que exiliar Y bueno Fue poeta Escritora Profesora Era hija De maestros rurales De los que heredó Su actitud combativa Y desde muy joven Se trasladó Al barrio popular De Santa Ana Que es donde comienza A convivir Con la realidad Marginal De su entorno Ella cursa Sus estudios En el Instituto Nacional Culminando el bachillerato En Ciencias y Letras Y su vocación Poética Pues fue desde La adolescencia Y ella estuvo Muy en contacto Con las inquietudes Estudiantiles De compañeros Y compañeras De Nido de Águilas Y bueno En una entrevista Que ella da Acerca de la poesía Dice Este anhelo Se fue reafirmando Durante mis estudios Universitarios Mi producción Se ha ido enriqueciendo Desde que resolví La incógnita De mi paso Por la tierra Desde que Hube de percatarme Que los propios Dolores Angustias Y esperanzas Germinan De los mismos Dolores Angustias Y esperanzas Del pueblo panameño De cuya cepa Más humilde Provengo Y también Desde que pude Asimilar Las anónimas Metáforas Y algo Del venero Inagotable De la imaginación Popular Particular Particularmente Cuando serví El profesionado En Antón Que es una región De allí También diría El artista Es un ser humano Pensante Y comprometido Obligado A enfrentar Su circunstancia Histórico Social Condeno Al escritor Que se erige En pequeño Dios Sin responsabilidades Para con sus Semejantes La obra poética Es un hecho Social En mi caso Yo reflejo A través De la maduración Dentro De mi yo Íntimo Distintos Aspectos Positivos Del mundo De donde Vengo Y en el que Vivo Tomó Influencias De poetas Como de la Generación Del 27 También César Vallejo Pablo Neruda Mayakovsky Entre otros Ella participó En diversas Acciones Y luchas En el seno Del movimiento Estudiantil Como las jornadas De movilización Patriótica Contra los Tratados Filos Ginés De 1947 El nombre De este tratado Era el convenio De bases Que se pretendía Firmar entre El ministro Interno De relaciones Exteriores De Panamá Francisco Filos Y el embajador De los Estados Unidos El general Frank T. Ginés Entonces Se acordaba En ese tratado La cesión A los Estados Unidos Por un lapso Prorrogable De diez años Territorios Para bases Militares Y el doce De noviembre De 1947 Es el día Popular Del rechazo Al tratado Porque la Federación De estudiantes De Panamá Y el Frente Patriótico De la juventud Influyó Decisivamente En la opinión Pública Para el rechazo De ese convenio Los estudiantes A gritos Demandaron La libertad Como nación Y denunciaron El convenio Y los Ginés Como actitud Entreguista Decían que era Una actitud Entreguista De Panamá Hubieron varios Días de agitación Popular y estudiantil A lo ancho Y a lo largo De la república Y por la presión Masiva De más de Veinte mil Personas Que salieron A la calle Unánimamente Se rechazó Ese convenio Entonces El veintidós De diciembre De la Asamblea Nacional Rechazó El convenio Pero bueno Luego en Mil novecientos Cuarenta Estados Unidos Ya como sucesión De todo esto Que estaba ocurriendo Ya desmanteló Totalmente Todas las bases Excepto Las de la zona Del canal Otro título Obtuvo ella El título De profesora De segunda enseñanza En la universidad De Panamá Con especialidad En español Y trabajó En el instituto Fermín Naudeau Como profesora Ella orientó A cientos de jóvenes En temas gramaticales Literarios En el amor Por el arte Y por la patria En el pueblo De Antón Ella colaboró Junto con el Cantador de décimas Y salomas Pille Collado En la fundación El primer ciclo De la escuela Salomón Ponce Aguilera Si queréis Pasamos a la primera Ronda De poemas Empieza ahora Claro Está el canal De Panamá Ahí también Es tan importante Claro Un juego Mujer Esposa Esposa De azares Verticales En éxtasis De tierra Liberada Quiero beber El alba Colectiva Quebrada De ternura Combativa De la fortuna Fresca De la totuma Fresca De tus manos Nutrir el ismo Nuevo De mis hijos Con la revolución De besos fijos Síntesis De las bocas Y los granos Es del libro El libro Eva dormida Definida Perdón Del libro Eva Definida 1957 Continúa Este poema Se llama Hombre Ismo Ismo Adán de barro verde Hombre Ismo Adán de barro verde De tus húmedos ojos De culantro Y tu silvestre piel De hierbabuena Brota La aurora De la patria pura Pentagrama sensual De clorofina Tus revolucionarias notas Forman El proletario Corazón triunfante La social Sinfonía De los hombres Saloma Guía Para el milto Obrero A las orillas De tu boca Aguardo el rojo Alumbramiento De sonidos Que contenido De las pupilas Déjame Déjame Llegar a ti Del libro Eva Definida 1957 Hay una Que se mete En los poemas Me hizo acordar A Germán Pardo García Por en la zona Oh tu ira caudaloso De aleluyas Oh tu ira caudaloso De aleluyas Inundas mi paisaje De piraguas eróticas Y los cauces De viento De mis vírgenes aguas Canaletes Ternura Reman enamorados Hasta la trascendencia Del amor Vértice de suspiros Origen de la célula Que frescura Existió Que no me dieras Que escondida Corriente No fue tuya Piraguas Y paisaje Equilibrio Nupcial De telúrico Vuelo Oh tu ira caudaloso De aleluyas Por la viva Metáfora Amorosa Fuimos Ríos Laureles Del libro Eva Definida 1957 Ahora Llevo el itzmo En cada poro Ahora Llevo el itzmo En cada poro Y una página pura Para tatuar historias Sin canales Ahora soy coro Sangre De tu himno El hasta En la bandera Metálica Violeta De combate Ahora sé Que clandestinamente Tenemos que sembrar Jarmines rojos Para que el estallar Indomable De su aroma Proletario No te vuelva No te vuelva La dignidad La tierra Los productos Las rondas infantiles Sin betunes Los motetes Robustos De mazorcas Los suburbios Con trajes De domingo La comida puntual De los obreros Las entrañas De coco De la paz Los crepúsculos Los crepúsculos Naranjas Del poema Los humanos derechos En las simientes Del amor fertilizado Ahora sé Que somos En abrazos temporales Pero infinitos En la lucha cósmica Por la felicidad De todos Y cuando La hora golondrina Nazca De los senos Arenas De que presidra La maré Como esta De armónica Vivencia Brotarán Del vientre De recuerdos Probio Nostálgicas Alondras Que edificarán Hogares En tu cuello Poblado De kilómetros No No habrán Lluvias Salobres Por las alas Paralelas Ni suicidio De vuelos Seguirás En mis almanaques Como si duplicara La matriz La esencia De tu gesto Seguiré Vertical Sobre la ausencia Con tu abecedario Paloma De bacano Combatiente Volando Con mis versos Hacia el pueblo Del libro Eva Definida 1957 Le canta Al canal ¿No? Siempre El istmo Es el estrechamiento De la tierra ¿No? Ahí habrán Hecho La apertura Para unir Los dos océanos ¿No? Que pone el canal De Panamá Enero Condecorado Por un golpe De arterias A los mártires Gonzalo Cranse Y Teófilo De la torre Un mes Un mes Un mes Que tiene nombre De escuela El mapa Es su cuaderno Campana Campanela Palabritas De esfinge Cruzan La cerca Enero Enero Es uniforme Paso Paso De estrellas Tréboles Del rocío La noche Vela ¿Quién Te dejó Sin venas Lápiz De cera? Espada O gavilán Filo De fuego Cabrito Horizontal Bajel Del pueblo Medallita De sol Medallita De sombra En el mastil Gaviota En la carne Amapola La pájara Pinta Le canta Y le llora En un mes Que tiene nombre De escuela Enero Es uniforme Campana Campanela Del libro Gaviotas De cruz abierta De 1965 Muy lindo El alba Condecorada Por rojo Blanco Y azul Son los colores De la bandera Panameña No sé si Tiene que ver Pero A los mártires Jacinto Palacio Cobos Y Alberto Tejada Jueves 9 de enero Alba Coral Coralillo Que siembra La niña Verde Viernes 10 de enero Alba Coral Coralillo Veinte Banderas Al puente Corro De semillas Rojas Arroz Cereza Flor De saril Aire Amapola Luz Carmesí Escalerilla Yodo Cristal Que pase Pase El capitán Sábado Sábado 11 de enero Alba Coral Coralillo Que siembra La niña Verde Domingo 12 de enero Alba Coral Coralillo Veinte De banderas De banderas Al puente Corro De semillas Azules Madre Azulita Pájaro Añil Alas Al viento Patria Sin fin Reloj De arena Reloj De sueño Que pase 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 El minutero Lunes Trece De enero Alba Coral Coralillo Que siembra La niña Verde Martes Catorce De enero Alba Coral Coralillo Veinte Banderas Al puente Corro De semillas Blancas Juego De nardos Niño Algodón En cada mano Nácar De amor Que pase Pase Luna Mayor La sembradora De la revol Miércoles Quince De enero Alba Coral Coralillo Que hace La niña Verde Jueves Dieciséis De enero Alba Coral Coralillo Que dos estrellas Enciende Corro De todas Las semillas Rubí Maritza En el cielo Blanco En el cielo Blanco Rosa Azul Viernes Diecisiete De enero Alba Coral Coralillo Que siembra La niña Al puente Sábado Dieciocho De enero Alba Coral Coralillo Rojo Blanco Azul Y verde Del libro Gaviotas De cruz abierta 1965 Tiene un aire Lorquiano También este Le puso el verde A este Alba Coral Coralillo Estos poemas Que hacen referencia A una masacre Que aconteció El 9 de enero Que ahora Cuando sigamos La biografía Tiene que ver Con la lucha De Panamá Olga ¿Puedes leer El de cruz? Sí Ascanio Condecorado Por un golpe De mar Al mártir Ascanio Arosemena Palomar De nubes Lluevan Las palomas Lluevan Que el girasol Se va Ascanio Va adelante Los otros Van detrás Alondra Entre soleosos Enfila Los gorrioncitos Cuando los ven pasar Tiendan Tiendan Los jazmincitos Y la estrella Del mar Baja Marea De incienso Barco Que va De flores Barco Que va De sal Barco De cuatro Albores Y un Cordero De altar Palomas De auroras Arrullen Las palomas Y vuelvan A arrullar Ascanio Es la bandera Escudos Los de atrás Alondra Entre alboroso Enrueda De gorrioncitos Que aquí Está el girasol Suelten Arpas De trinos Y amapolas De amor Alta marea De estrellas Barco Que vuelve Rojo Barco En las olas De tul Barco Que vuelve Blanco Con un Cordero azul Del libro Gaviotas De cruz Abierta De 1965 Seguimos Seguimos con la Biografía La doctora María Pilar Mandujano Jacob Jacono Que es miembro Del centro De estudios Literarios Describe En uno De sus Escritos A Diana Dice Diana Elsa Morán Garay Como intelectual Y docente Se dedicó A la crítica Literaria Y de la poesía Fue autora De varios ensayos Sobre la narrativa De José Emilio Pacheco Gabriel García Márquez Y la literatura Femenina Del México Contemporáneo Su poesía Está vinculada A los hechos De carácter Social Y político Desde sus primeros libros Eva definida Y presentimiento De la carnal Carola dilatada Se advierte La rebeldía Que se acentúa En sus obras Soberana presencia De la patria Y gaviotas De cruz abierta Que son los que Hemos leído Anteriormente Estas piezas Hacen referencia A la intervención Norteamericana En Panamá Y a la masacre Juvenil En 1964 En muchos De sus poemas Cargados de ironía Nostalgia Y erotismo Se fusionan Hechos sociales Con lo cotidiano Y lo coloquial ¿En qué año Fue la invasión Perdona? En el 1964 ¿64? Sí Pero ahora Ahora lo voy a detallar más Porque formó parte También Diana De ese movimiento Llegó a ocupar Diana El cargo En la Secretaría De Cultura Y Asuntos Educativos En la Asociación De Profesores De la República De Panamá Fundada En 1945 Formó parte De hombres y mujeres Que desde sus respectivas Trincheras Hicieron resistencia Popular Contra el ascenso Militar De finales De los años 60 De Bueno De Estados Unidos ¿No? Siempre entregada A la lucha Por los derechos humanos Ante imperialista Y revolucionaria Su poesía combativa Agresión imperialista A nivel internacional Y nacional Fue un movimiento Popular Ocurrido en Panamá El jueves 9 de enero De 1964 Con el objetivo De reclamar La presencia E izada De la bandera Panameña En el territorio De la zona Del canal Una franja Que fue cedida A Estados Unidos A perpetuidad Mediante el tratado Ai Bunao Barilla Los soldados De Estados Unidos Abrieron fuego Sobre ellos Masacrándolos Los estudiantes Muertos Se convirtieron En símbolos De la lucha Panameña Por la soberanía Sobre el canal Este día Se le conoce Como el día De los mártires Allí en Panamá Políticamente El canal Siguió siendo Territorio De los Estados Unidos Hasta 1977 Cuando los tratados Torrijos Carter Iniciaron el proceso De transferencia Del control Territorial De la zona Del canal De Panamá A Panamá Proceso Que finalizó El 31 de diciembre De 1999 En 1999 Cuando pudieron Cuando pudo Panamá Tener su canal Para ello Diana Morán En 1965 Ganó el premio Nacional Ricardo Miró Por su poemario Gaviotas De cruz abierta En muchos De sus poemas Cargados de ironía Nostalgia Y erotismo Se fusionan Esos hechos sociales Con lo cotidiano Y lo coloquial En una entrevista Diría Ante la pregunta Hecha por una periodista De cómo se sintió Cuando supo Que su poemario Gaviota De cruz abierta Había resultado Triunfador Con el primer premio En el concurso Ricardo Miró Dijo Como es lógico Como es lógico Me sentí Inmensamente emocionada Pero rato después Cabilé Sobre la responsabilidad Que entraña Resultar favorecida Con el primer premio Del concurso Ricardo Miró Sección Poesía El hecho De haber resultado Triunfadora Es un estímulo Que me obliga A trabajar Cada vez con más ahínco En la tarea De entregar Alguna vez A mis conciudadanos Una obra Cuantitativa Y cualitativamente Decorosa La obra Que me permita Cumplir Con la deuda Que como cualquier persona Tenga contraída Con la sociedad De la cual Formó parte La obra creadora De un mérito No surge De inspiraciones súbitas Ni de arrebatos Líricos De sus autores Es sobre todo Del esfuerzo diario Permanente Y tenaz De los que Conciben su profesión Con gran seriedad Es una obra La que ha ganado El premio La de Ay que se me ha ido El nombre La de Ay Ah la de Gaviota de Cruz Abierta Es una obra Con Con rondas infantiles Como la que ha Dicho Alejandra Para ser representada Por y para niños Pero nunca fue Editada Para su publicación Si queréis La siguiente ronda De poemas Que empieza Olga Eres Eres Tierra y orilla No espuma No resaca Amanece Pasa lista Respira así Profundamente Aliento Sobre aliento Verde Mares Patria Te abarco Te abarcamos Sangre adentro Tómame el pulso Esta lengua De amor Que te reclama En el nombre Del hijo 1966 Gracias Has de surgir en mí Gota por gota Has de surgir en mí Gota por gota Sueño en retorno A su carnal esencia Lluvia que el fuego Dulce precipita En lloro Fecundado al nacimiento He de vivir La curva dilatada En plenitud de Sagitario Salve y creciente Vaso de flor viva Madurarás en mí Hueso por hueso Hasta sacar del limbo Tu presencia Duplico Eres Somos Victorioso Subirte Plenilumio Jasminisa La fuente de los senos Del libro El nombre del hijo 1966 Ya pasó La guerra Convicción De golondrinas Con total convicción De golondrinas Sin pretender Sembrar un árbol Ni cosechar un hijo Con la maleta Lista para un mañana Próximo Buscamos Una mesa Dos sillas Y algunas tazas Hicimos un librero portátil De ladrillos Y tablas Allí Enredamos a Marx La biblia La biblia Maosetún Los veinte poemas De amor Y una canción Desesperada Entre un ojo abierto Y el otro cerrado Los ríos De cuandos Y más cuandos Se secaron Sandino El Che Ángela Devis Poblaron la orfandad De las paredes De boinas Y panteras Militantes Sin amnistía Los otoños Inundaron Los vasos De septiembres Octubres Y diciembres Oxidados Mientras la primavera Bondadosa Madrina Insiste En ofrecernos Un poquito De casa En la mesa Con paciencia Servimos La convicción De golondrinas Las cucarachas Sonríen Con los pensamientos La maleta Está lista Para un mañana Próximo O lejano El corazón Nos espera A nivel De las sales Del libro Reflexiones Junto a tu piel 1972 1979 Poemas del exilio Para el año Perdón Sí, ahora después Estamos anticipando Para que tengáis Más intriga Para el año 2000 Debemos ser tercos Nosotros Los rompebarcos De la marinada Tirapiedra fecundos Antes de que un pedazo De sandía Perturbara Los plácidos Kilómetros De los ojos Azules Nosotros La botella De lágrimas Rabiosas Contra toda fecha De la letra Perpetua Renovada Nosotros Los legendarios Esquive a vidrios Negafirmas Contagiosos Gritabarcos Con nuestra siembra De banderas En el despertar De todas las mañanas Nosotros Sí Los prohibidos Los malditos Apagados Prendidos Desde no sé Qué consigna Del prestán Amotinado Nosotros Malditos Malditísimos Despojados De la patria Nosotros Cuando el gallo De pascua Despunte el sol Del mediodía Dos mil veces Ascarios Aragones Prestanes Palominos Construiremos La casa De los sueños Con la moneda Propia De su mapa No es la moda De llamarnos Tercos Sino el instinto De conservar El nosotros De la sangre Y del esperma No es el querer Ser terco De remate Con un golpe Gastado Con un golpe Gastado Dominio Semántico En este desafío De relojes Entre el superman Que se roba Las galaxias Y el despegue Endeudado De las pulgas Tenemos que ser Tercos Tercos De dulzura Tercos En la cárcel En la muerte Tercos Tercos Y más Tercos En la firma Tercos Terquísimos Para pasar Por el ojo Del camello Y recobrar La cintura De las aguas Muy bien Soberana presencia De la patria Es enero En las calles Donde ruedan Los gritos Nueve o diez En la carne En la súplica Radial De un arroyo rojo Para soldar Los nervios Es la fecha De un pueblo Que encontró Su camino Escuchen Lo que digo Con una brasa De odio En el pájaro Dulce Que habitaba Mi seno Aunque la barba De Walt Whitman Hable de familias De hierba Y moral Manzanera La patria Se fue Como siempre Se ha ido Con su camisa Blanca Y la corbata Azul De adolescencia Con el civismo Juvenil De su paso Y el fértil Batallón De sus arterias A enarbolar El vuelo Ahí Donde cortaron Las alas Tricolor De sus emblemas Escuchen Lo que digo Con la capilla Ardiente Del rencor Más viejo Mi patria Cántaro De amor En todo idioma Que ofrece Su agua Buena Al peregrino Ha arrastrado Sesenta Calendarios Sin derecho A la fruta Al árbol De su huerto Saqueada En la bondad De su cintura Escuchen Lo que digo En cada sitio De mi cuerpo Hay un dolor De siempre vivas Para contar Al mundo La parábola Del buen vecino Que aplastó La luz Recién nacida Muchachita De paz Exigiste La fruta El huerto El asta De tu nombre Y el muro El muro blanco El muro rubio Su carta fraternal Punta del este Desilvanó tu esencia Derramó su cauce A la húmeda Intemperie De gases Lacrimógenos Gemías Panamá Como un maizal En llamas ¿Quién me pide Cortinas Palazular la piel Quemada De estas sienes Que jamás Pensaron en tirar Un jazmín A las alondrás ¿Quién reclama La sílaba Final de un Corderito Para ensayar Un apretón De manos Aquí Donde quedó Sin gasa El hospital Para cubrir La fuga De amapolás ¿Quién? ¿Quién se atreve A rezar? Tío Sam Santa Claus Cuerpo de paz Arca de las alianzas Consuelo Del afrigido El corazón Agujereado Cicatriza Con verdes Papelillos ¿Quién me pide Que sufra? Que suframos De amnesia Que le demos A Fleming Tres medallas Y con Bogart Bailemos Tamborito Por la amistad Del tiburón Y el anzuelo En las sardinas No El sol No despierta Para ustedes Usureros Del aire Ese disfraz De oveja Hermano lobo Ya no engaña El candor De las violetas Ahora ¿Cómo bautizarás Esta maniobra? ¿Juegos de patos? ¿Operación amiga En Canal Zone ¿Pildorita Johnson Para el subdesarrollo? Estos brazos Que buscan Una forma De niña Un latido De novio Una frente En los libros Película No son Para soldados Morfinómanos La viudez De estos cuartos No se vende En Coca-Cola El salitre Escapado De la herida En desvelo No es negocio De chicles O zapatos Este 9 de enero No es cera De museos No es moneda De cambio Ni tiene la firma De buna o varilla Sigue Alejandra Es el mismo poema Es que está dividido En dos Que sigue Alejandra Que es el mismo poema Yo tengo que gritar Oh prendida garganta De mis muertos Yo tengo que gritar Con su polen De incendio En los cuatro puntos De la rosa Del aire Donde soltó La upi Sus vampiros Que palabra Que palabra Por más sucia Que sea No resulta Flor Para escupir Al rostro Del búfalo En conserva Que adjetivo No es ángel Para pintarte Buitre Si por cada paloma Que la mano Te ofrece Asesinas La mano La sal Y la paloma No hay lago Frontera Axila Que no lleve El tatuaje De tus colmillos Roedores De luceros Malditos De ayer Asesinos De hoy Herodes De siempre Los huesitos De Chapultepec Los huesitos De Atitlán Los huesitos De Hiroshima La carne Los huesitos De mi patria Molidos Con repiques De metralla Mi cielo Violado Como una niña Ciega En la torturada Inocencia De su pubis Las venas Sacadas De su casa Joven Los hijos Deshojados Lirios secos La última estrofa Del canto A la bandera En el frío Ruiseñor De la mirada Y el llanto El llanto Maternal Oh Vaso ardiente Sangriento Memorial De labio En labio Yo tengo Que gritar Mis muertos Son vivas Sembraduras Ataúdes Que nutren La esperanza Con el ritmo Ascendente De la lucha En las cuencas De rosa Revientan Las espigas En la espalda De Ascanio Se arman Las legiones Los fémures De Alberto Teófilo Y Rogelio Son astas Invencibles Otra vez En el muro Los ojos De Ricardo Los labios De Rodolfo Las células De Víctor Los dedos De Carlos Las piernas Mordidas Sus núcleos Morados Sustancias Nacionales Patrimonio Se han vuelto La sangre De los hombres Es historia Viviente Sabia Que da la muerte Se incorpora Soberana presencia De la patria El gorrión Machacado En la lengua De un héroe Fertiliza El reposo De su hielo Y hace nido En la marcha Y hace nido En la marcha Su clarín De conciencia Escuchen Lo que digo Hoy Nueve de enero A ustedes Tragalunas Del mundo A ustedes Que asesinan Los dedos Sembradores De olivo Del hijo Acribillado Retoña Muchos hijos Del obrero En el polvo Mil obreros Regresan Del semen Inmolado Toda cuna Germina Las tumbas Pregonan Se desclavan Las cruces De la cal Del pueblo El pueblo Resucita Y tú Pequeña patria Gigante De esta fecha Esculpida En la roca De tus muertos Para nacer Definitivamente Abrirás Tus alas Agredidas En el dolido Cofre De tus peces Hasta el último Niño Empresagio De mieles Ofrendará Su pálpito De auroras Por la libre Heredad De sus estrellas Hoy Mañana Siempre Qué bueno Muy bien Lo dice Qué guay Poder leer Eso Búsqueda Voy Venden Venden los profetas Lotes En el cielo Y las catedrales Encienden Sus anuncios En la cadera Inmaculada De una virgen El siglo En una polo Aterriza En la frente De la luna Y aquí Abajo A mil niños Por segundo Se le llena De tierra La barriga Salimos así Tuertos Como un campanario En las manos De un loco A perseguir El ojo Que una noche De lluvia Nos robaron En la muerte Pequenita De Biafra En el ángel Azul Que guarda La barba De los hippies Y en el cerebro Electrónico De las computadoras Tres A pedacitos Se nos caen Los dedos En los portones Del asilo Cementerios De canarios Es la lengua No hay Una lucierna Para esta sombra Nadie Donde pasamos Quebrando Las botellas De la angustia Nadie Seguimos Con nuestros Ataudas Cuestas Cuatro Lengua En el polvo Corazón O mercancía De qué Desheredado Ombligo De Dios Hemos caído Para buscar En vano El pie Y los caminos De los yacimientos Del azúcar Y ahí Terminamos Bueno Seguimos Con la última Parte De la biografía Se dice Muy bien Sí Muy bien Después del golpe De estado militar Dirigido por Omar Torrijos Herrera Y Bos Martínez El 11 de octubre De 1968 Diana Moral Fue duramente Perseguida Incluso llegó A ser encarcelada Por estar Vinculada A movimientos Sociales Y de izquierda Grupos Como Vanguardia De Acción Nacional Van Que posteriormente Se vincula Al frente De resistencia Popular Para resistir Al régimen Golpista Y militar Del 68 Después de varias Acciones solidarias De sus compañeros Y del movimiento Popular Que resistía A los militares Golpistas Logra salir En calidad Exiliada Hacia Venezuela Y posteriormente A México Era el año 1969 Allí consiguió Graduarse Como doctora En letras Hispánicas En el Colegio De México Con la tesis Titulada Cien años De soledad Novela De la desmitificación Desempeñó También cargos De investigadora Y profesora En el centro De estudios Lingüísticos Y literarios En la universidad Autónoma Metropolitana Manteniendo Siempre niveles De coordinación Encuentros Y organización Con otros Luchadores Panameños También exiliados En México Pasó a denominarse Posteriormente El Movimiento De Unidad Revolucionaria Y en julio De 1970 Movimiento De Liberación Nacional Que contó Con la participación De Diana Aun estando En el exilio Y que fue miembro Ella hasta su muerte Ha sido Diana La única Poetisa Panameña Lanzada Al destierro Por sus convicciones Claras E inquebrantables Diana Murió En México En 1987 Y a petición De ella misma Su ceniza Fueron vertidas Años después En su patria En las aguas Del canal De Panamá Por el simbolismo Histórico Inspirador Inspirador En sus poemas Y por el significado De lucha Que fue para ella Fue cuando volvió A Panamá Hecha ceniza El acto Se celebró En el año 2004 En el 40 aniversario De los sucesos Ocurridos En la gesta patriótica De enero De 1964 Con el rescaldo De organizaciones Populares Y sindicales Del país Este deseo Está impreso En un poema Denominado Cuando muera Devuélveme A la lengua De la llama Primera Que trajo Y allí Junto a las aguas Que los barcos Dividen Lanza este polen A la boca del aire Como que ya lo predijo ¿No? Asistieron a este acto Después Después de 17 años De su muerte Catedráticos Políticos Grupos estudiantiles Literatros Profesores Idealistas Y personajes De la vida nacional Su hermano Humberto Morán Dijo que Diana Hizo de su exilio Una carrera cultural Dijo sentirse Regocijado Por este homenaje De quienes la querían Y admiraban Que no la han olvidado A las nuevas generaciones Diana Elsa Les dejó Una excelsa documentación A los formados Presentes Y pasados En la iniciación literaria Manifestó Señaló Que no hay Un colegio Que no tenga Esta obra De consulta Amén De la poesía Con la que la clausuró A sus últimos días Tercos Es que hizo Es un tratado De iniciación literaria Que es consulta Para los colegios Allí en Panamá El escritor Dimas Lidio Pitti En su intervención En este homenaje Resaltó Que esta ceremonia No es un rito Fúnebre común Más que separación O despedida Representaba Un tributo De amor Homenaje Comprensión Y solidaridad A una gran poetisa A una mujer Extraordinaria Y a una patriota Sin flaquezas Pitti Narró Que Diana Elsa Morán Oriunda De la población De Cabulla En la cordillera central Creció Y se formó En los barrios populares De la ciudad de Panamá Los que conocieron Sus sueños De estudiante Distinguida Como quería Martí Será José Martí Desde muy temprano Echó su suerte Con los pobres De la tierra Su esposo Jorge Tarner Reconoció Sus virtudes Y experiencias Junto a la Ilustre poetisa Al llegar El momento De esparcir Su ceniza Su libro Manual De iniciación literaria Es una referencia Para los estudiantes De literatura El que se ha nombrado Antes Las obras De Diana Son Eva definida Soberana presencia De la patria Gaviotas de cruz abierta También Poesía joven De Panamá Que fue coautora Ficción e historia Y tiene narrativa De José Emilio Pacheco Reflexiones junto A tu piel Que es un poemario Manual de iniciación literaria Que es este Que hemos nombrado Y ella En 1991 Recibió Un premio Intercolegial De poesía Promovido Por el ministerio De educación Que también Lleva su nombre Ahora Diana Diana Morán Creó Conjuntamente Con profesoras mexicanas Y centroamericanas Un taller De teoría Y crítica literaria Que se inició En el Colegio de México A su muerte Por decisión De todas las participantes El taller Recibió su nombre Y a partir Del año 1993 El taller Diana Morán Se convirtió En un grupo De trabajo independiente Así que esta es La biografía De esta poeta Panameña Y si queréis Pasamos a la última Ronda De poemas Estación del alba En la arena Circular del agua Andar o desandar Un reloj Es encontrar La cara Cubierta De musgos Para sembrar Margaritas Ha sido así Es así Sobre el lecho De piedra Y debajo De él Beber Con los ojos Abiertos O cerrados El espejismo De tomar El tren En la estación Del alba Y las maletas Sin comprar El boleto De retorno Otra vez En la estación Del alba Irse Regresarse Cada sol Desvivido Cada sol Habitado Toda alba Juego Ceniza Toda alba Siempre Más Hembra Más Tierra Este sencillo No amanezco Para Iván Poeta hermano Del exilio Yo no sé Si es la altura O el golpe Inesperado Del granizo No sé Si es El secuestro De las cartas O este Interminable No amanezco O si es Sencillamente Entrar Y no salir De un túnel De murciélagos El tránsito No importa En realidad El miedo Es un ratón De fechas Es un ratón Extraño A los zoológicos Un roedor Que ustedes No conocen Y que yo Tampoco Conocía Es la tensión De llegar A un segundo Del país Que reconstruye Los destierros Y hallarse Con que faltan La ruda Y las gardenias De la madre Senia Y la demanda De salarios El marañón Con su bola Clandestina Clarence Que dirigía Los bilubios Para salvar La bala A los maestros La fiel Yolanda Amiga Chocolata La tía dulce La canción De Lole Y los siete limones Que me daba Johnson Para espantar Los duendes De la sangre Miedo Miedo De presentir Esos colmillos En el mango Que sembró El abuelo Aquel mango De la sombra Inmensa Que jugaba Mirón Escondía Los reales Las tinajas Rotas La perra Canela Y la santa Teresita Quemada Por Beto Yo no sé Si es la altura O este Interminable No amanezco Muy dentro De los ojos Ratón Traga Fecha Y el miedo Crece Y crece Y crece Del libro Reflexiones Junto a tu piel Lejana Pescadores De mapas Y retornos Al infinito Tiramos Las redes Del hambre Empujamos El cuello Los brazos Las piernas Te atrapamos Lejana Con las manos Depresos Excitada De soles Y alientos De yodo En la arena De moluscos Que sudamos Dulcemente Arañada Te repartes Por dentro Pan De ecos Y memoria De la nostalgia En éxtasis Ah Lejana Lejana Juntísima ¿Comprendes? Nos burlamos De ellos Te nos encierran Te nos niegan Y tú Aquí Con nosotros Horizontal Al infinito Entera De pasión Entre las redes Te mordemos Nos muerdes Te desgarramos Nos desgarras Y en la estela Profunda Del espasmo Ay Lejana Juntísima Nos estamos Comiendo Tus entrañas Del libro Reflexiones Junto a tu piel Madera del agua Estos días Muy manifiestos De la prisión Del canto Y la injusticia Al esqueleto Le encarnan No me olvides Pensamos A air A aire Y aletean En el pecho Alcatraces Y gaviotas Respiramos Verde sol Y los pulmones Se cargan De trópico Amarillo Vocalizamos Mar Y entre los horizontes En vigilia Estrellas Y corales Se vilumbran Mar Mar Y toda la madera Del agua Encalla en los arrecifes De la espera Del libro Reflexiones Junto a tu piel Multiplicando espejos En el frío Te aconsejas Te reprochas Te gritas Masoquista Sabes Que entre dos dianas No corren Calendarios Semejantes Que tus manos Tercas No pueden Detener el agua Tú sabes Que en este Desnacerse Cuatro por 365 El viento Se come Ostros Mariposas Y los amigos Con remordimientos Tú sabes Que hasta el mar Ha mudado De rumbo Que la metáfora Es un trago Y terreno Baldillo Esta escritura De borrosas Presencias Tú lo sabes Y te aconsejas Y te reprochas Y te amargas Pero sigues Gimeáyeres Transgaviota Multiplicando Espejos En el frío Del libro Reflexiones Junto A tu piel Naufragio Uno Hoy puede ser Lunes O martes 29 de febrero El sol Tira sus haces En la puerta Mi sobrina Tiene la boca Llena de pastillas De menta Una melena loca Corre por la acera Con un jazz Prendido En la garganta He perdido Los labios En los poros Solo velas Huelo A ruiseñor Embalsamado En mi vaso Burbujea La niebla Y me la bebo Lentamente Dos ¿Sabes Cómo camina El hombre Cuando la cara Se le cae Frente al espejo? Tres Es inútil Arrancarme Los cabellos Y colgar Los ojos En los alfileres Ningún perro Aúlla En las lunas De mis venas Libertad Amor Carlos Mars O Lenin Dormir Dormir Bajo las piedras Tomado del libro Soberana presencia De la patria Y otros poemas ¿Quién quiere leer el último? Porque le toca a ellos Vale Mamá 2002 Sí 2012 Tirados Tirados al aire Requisados los ojos Las uñas Los cabellos Exposaron la lengua Los libros La madre Y como entre las argollas El puño se multiplicaba Errados Desnudos Sin pasaportes Nos tiraron al aire Del libro Reflexiones junto a tu piel Poemas del exilio 1972-79 Que guay Otro descubrimiento ¿Qué dices? En micro Que mujeres Digo Que fortaleza Y que Rebeldía Frente a la dominación También En todas ellas Las últimas que hemos visto Son pequeños tesoros ¿No? Que vamos encontrando Estamos estudiando historia La verdadera historia De los pueblos La historia de Sudamérica De Claro Que no hace falta traducir La historia de la dominación De Estados Unidos Sí Total Toda Latino Además coincide con el momento Histórico La lengua es española Es grande La extensión De la lengua Es una maravillosa Claro Como nos une ¿No? Que digo que Todas esas historias Todos estos países Diferentes ¿No? Sí Y que coincide también Con el momento También que estamos viviendo Actual ¿No? Que parece que es como Unas llamadas también A los poetas ¿No? A que hablen también De De esto que está pasando ¿No? Que vuelve a salir Una y otra vez ¿No? Que vaya siglos El 20 y el 21 Respecto de la guerra Bueno Nosotros nos vamos Con la paz Que es lo que importa Nos vamos De vacaciones Volvemos en septiembre Tenéis los 184 números Anteriores de Poesía Más Poesía A vuestra disposición En www.poesiamaspoesia.com Es gratuita Suscríbete Y bueno Y recibirás Bueno Ya a partir de septiembre Cada lunes En tu correo electrónico El nuevo número De la semana Nosotros Aprovechamos el verano Para seguir Buscando poetas Preparando Autores Leer Y disfrutar Un poco también De ese Sol Tan necesario Para la vida Felices vacaciones Un abrazo Felices vacaciones Y gracias por acompañarnos Adiós Adiós Volvemos en septiembre Volvemos Volvemos Volveré y seré millones Volverán las oscuras Volveré y más No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Volverán las oscuras 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 Volverán las oscuras